¿Cuál es la diferencia entre Nike y Nike? Para mí es muy importante, sinceramente el cambio. Yo creo que Nike ha confiado en mi imagen, ha confiado en mis características y en lo que puedo tener como deportista profesional. Y eso para empezar es un nivel de confianza muy importante para cualquier persona. Sí, la verdad que tienen y han tenido hacia mí desde el primer día que hemos empezado una dedicación de tiempo primero que nada y después como material han tratado siempre de complacer mis pedidos y mis necesidades y eso es muy bueno para poder ocupar la cabeza solamente en lo que uno tiene que ser como profesional que juega al fútbol. Sí, digamos, fueron momentos y etapas de mi carrera, de mi vida también. Hoy tengo la posibilidad de jugar con Nike y eso me da un confort y seguramente una estabilidad que es lo que lleva a poder hoy tener un contrato con esa marca porque más allá de toda la confianza y demás hay que tener la comodidad y es eso lo que me ha dado el producto Nike y me hace poder rendir y poder hacer mi trabajo, como lo he dicho, de una manera serena y tranquila sabiendo de que tengo el respaldo de un producto de calidad. Porque hemos probado otros modelos, hiper, bueno, en dos es hoy el nuevo modelo que va a salir y esas pruebas han hecho que, bueno, que dieran con todos los puntos que el futbolista precisa, por lo menos de mi característica y que puedo necesitar para poder rendir, como le he dicho y tener, digamos, una eficacia mejor. Como visible, seguramente el modelo 2 es más una botita que se adhiere un poco más al pie y, bueno, eso hace que, como digo, en lo visual tenga un cambio pero después como producto creo que tiene una comodidad como el primer modelo que, bueno, que me ha hecho mantener, ¿cómo puedo decir?, mantener el uso de esa línea de botines de fútbol. Sí, sí, la parte, digamos, no es una parte que en el fútbol se acostumbre mucho a usar pero es un modelo que han, ellos, puesto en el futbolista, han hecho pruebas y test y creo que no impide, no impide nada que haga que el futbolista pueda rendir más, sino que es algo que ayuda, es algo que también estéticamente para el futbolista es bueno y para mí no le veo nada contraproducente, sino que, al contrario, es algo, es un confort más que le da al zapato de fútbol. Durante el año, seguramente, no juego siempre con el mismo par de botines. Lo cambio por un hecho de, ¿cómo puedo decir?, de confort. ¿Por qué? Porque eso lleva a que después de tantos entrenamientos y tantos partidos, el mismo par de botines, como quien dice, en el futbolista profesional, pierde un poco esa firmeza, por eso es que Nike también muchas veces te da botines para que puedas, para que puedas tener de, si necesitas cambiarlo. ¡Suscríbete al canal!